Buenas noches Buenas noches Ok Ustedes van a hacer el... Seis, seiscientos Es el cuarto grupo que sale Bienvenidos de parte de los otros grupos de Brasil Van a ir acompañados del día Aquí el... Caminar por la orilla porque aquí hay carros todavía Hay una entrada ya del astre que ahí sí ya pueden ir por... Por media calle, ahí no hay problema El recorrido son seis kilómetros, seis vueltas No precisa, es al ritmo cada uno Van al ritmo que quieran Disfruten Mojesen Caigasen Ríasen Y que yo los acompañe Gracias El otro grupo sale a las siete, siete y siete y medio ¿Ah si hay otro? Sí Allí hay algo así Los valles están arriba ¿Qué? 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 Hola a todos Otra vez aquí TicoFam En otra caminata de Restos de Irasú Y viene la subida difícil que ya hemos hecho hace unos meses en enero Tenemos un buen grupo Son las siete de la noche Eh... De hoy veintiséis, veintiséis, veintiocho de abril ¿Qué? 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 ¡No, estou bien, por favor,? Pero bueno, perfecto ¿Qué? Deань posición tan IL Fue como dos kilómetros al frente y que pasa en un río. Dice, ya hay que devolverse de aquí por la casa. Fue como dos kilómetros al día adentro. Hay que ir a acompañarse. Y después volvemos a caer aquí y va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.